Viene tomando la pelota maral linda, vola buscando al faro por la punta izquierda, lo viene marcando polenta, marcan cuatro, ataca solamente al faro que tiene un centro y le se la da Cándido, no había nadie del otro lado. Pelota que viene tomando Cándido a primera jugando a cantera, en la mitad del campo por el sector izquierdo jugando con Alfonso Treza, como win izquierdo, Treza ahora hacia atrás con Cándido y lentamente sale el bolso. Escape plaza, venta y colocación de caños de escape de calle y competición, equipos nacionales e importados, defensa enganches, más de 25 años de trayectoria nos avalan. Viene cantera, estaba a tirar, tiró, cantera, gol, el marí, gol, cantera y explotó, pim, pum, pa, leña pa' el carbón. El Maxi Cantera que recibió una pelota en diagonal al arco defendido por Casanova en el punto del área mayor, definió de zurda un lastigazo bárbaro cruzado, al parante izquierdo al ángulo y cantera explotó la bomba. Pim, pum, pa' el Maxi Cantera, leña pa' el carbón, Nacional 1, Fénix 0. Fútbol Centenario. Un plazo de Maxi Cantera que la verdad, bien habilitado por Cándido, entrando por el sector izquierdo del área de Fénix, le pegó fuerte arriba. Creo que la pelota incluso se desvía, por eso lo desacomoda a Casanova y literalmente se le coló en el ángulo. Golazo de Nacional, golazo del Maxi Cantera. ¡Venga, Daniel! ¡Centro de Nacional, golazo del Maxi Cantera! ¡Gol! ¡En contra! ¡Gol! ¡Gol! ¡Fénix! ¡Rodrigo Maral ejecutó el córner y pim, pum, pa' leña pa' el carbón, un centro con roja, una bomba de Rodrigo Maral, la pelota que rebotó en uno de los stoppers, el quien pegó, dígame ustedes, pues Pablo, no tuvo nada que hacer Rodríguez, pero el suburdazo de Rodrigo Maral, una exquisitez porque iba con dinamita al primer palo y a los cuarenta y tres minutos con treinta, luego de la ejecución de Maral, pim, pum, pa' Maral, leña pa' el carbón, Fénix uno, Nacional uno. ¡Fútbol Centenario! ¡Fútbol Centenario! ¡Gol! ¡Fútbol Centenario! ¡Gol! ¡Fútbol Centenario! ¡Gol! Gol de Nacional Méndez, pim pum pa leña pa el carbón, se lo decía antes, se viene Nacional, se viene Nacional, un centro bárbaro por la derecha, impulsado por Treza, para que el cocaso de Armando Méndez que estaba como centro forward, la mandara a guardar. Nada que hacer para Casanova y Armando Méndez, a los 31 minutos de la segunda parte, le da la victoria parcial a Nacional, pim pum pa, Armando Méndez, leña pa el carbón, Nacional 2, Fénix 1. Fútbol Centenario. Gran gol de Nacional, que empezaba a toquetear la pelota entre Alessandro, Fernández y Treza, Méndez que había quedado descolgado de la primera jugada, y había quedado ahí en el centro del área, en el punto penal, gran centro de Treza, justo decirlo, solamente tuvo que acompañarla con la cabeza para nada que hacer para Casanova, y se pone en ventaja Nacional. Era lo que le decía hoy, tomando en cuenta todo lo que pasó, las situaciones que valoró Fénix, cómo pesa ahora el penal malogrado por el jugador Franco, ¿no? Por supuesto, y más pesan las oportunidades que tuvo Mauro en Franco y no pudo capitalizar, veremos si tiene la revancha por ahora delantero de Fénix. Balón que viene tomando Alessandro, gol de Méndez, segunda parte, llegando a los 31, Nacional 2, Fénix 1. Gracias por ver el video.